Bien, vamos a realizar la sesión de grabación de diálogos del desglose de efectos sonoros, ambientes sonoros, música que han realizado de la novela que les mandé a adaptar. Bien, primer paso, iniciar Pro Tools. Vamos a iniciar. Se supone que ya tienen la interfaz conectada. La semana pasada di un alcance muy sucinto sobre lo que necesitaba Pro Tools para funcionar. En el caso en particular de este laboratorio, en el caso en particular de este laboratorio, ¿qué es esto? Pirata. Ya está, bien. Ya inicié el software y acá aparece un menú. Este menú le voy a dar cancelar porque no quiero ninguna plantilla predeterminada ni nada por el estilo, sino que van a empezar a crear su sesión de cero. Bien, el primer paso para crear sesiones es, van a File, New Session. Acá les va a salir la plantilla de creación de sesiones. Acá voy a utilizar la lupa que es una herramienta bastante buena. Acá me va a indicar el software. Si deseo crear una sesión de plantilla, no. O si deseo crear una sesión en blanco, sí. Voy a crear una sesión en blanco para grabación de diálogos. El tipo de archivo, Pro Tools me permite grabar única y exclusivamente en formatos de audio, formatos de archivo sin compresión. Sin compresión. No hay necesidad de pedirle que se salga porque esto va a estar grabado en YouTube. Sin compresión. WAV o AIFF. ¿Cuál era el archivo estándar mediante el cual nosotros grabábamos con la grabadora suma h4 o 6? La WAV. Muy bien. WAV. WAV. En tamaño de bit 16, 24 o 32. 24. Muy bien. Esto de Interleaf. Interleaf. Deben siempre darle un check. ¿Por qué? Los archivos Interleaf son los archivos estéreo. Pro Tools hasta la versión 9, me parece, sí, hasta la versión 9, no trabajaba con archivos estéreo. Trabajaba con archivos mono. Mono. ¿Qué hacía Pro Tools para crear un archivo estéreo? Copiaba un punto L y un punto R. Ahora eso ya es innecesario porque trabaja con archivos Interleaf. Sample Rate acá está fijo en 48 y está bien. Debe ser 48. En el caso de otras estaciones de trabajo de audio digital donde no se trabaje a 48 y esto tenga otro valor, hay que cambiarlo. Necesariamente hay que cambiarlo a 48. A 48. Input, Output, Settings. Estéreo Mix. Mezcla estéreo. A no ser que estén trabajando una mezcla exclusivamente mono para algo, digamos una radio AM. Excelente Alexis, maravilloso, muchísimas gracias. A no ser que estén trabajando para una radio AM, todas las mezclas son en estéreo. La radio AM en este país funciona en mono. Ni siquiera Internet es mono. YouTube permite el sonido perfectamente estéreo. Todas las plataformas de distribución digital permiten el sonido en estéreo. Incluso me parece que hasta Facebook Live, o no, voy a investigarlo. La si usa en estéreo Mix. Le dan OK. Ahora les va a decir el proyecto en dónde, en dónde quieren guardarlo. Recomiendo, siempre, 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 guarden los proyectos en un disco duro aparte que se encuentre dentro de la máquina. En este caso en particular, en este laboratorio, tenemos un disco de sistema, el famoso disco C, y un disco para trabajar los datos de audio o trabajar los proyectos. El fabricante recomienda, encarecidamente, utilizar un disco duro aparte para el proyecto que vamos a realizar. Desrecomiendo totalmente utilizar memorias USB para poder trabajar. El fabricante desrecomiendo el uso de memorias USB para trabajar. No se deben trabajar en memorias USB. ¿Por qué? Por la velocidad de transferencia es muy lenta. La velocidad de transferencia es muy lenta. Así que vamos a guardar en el disco duro local. Bien, acá hay una serie de carpetas. Cepillín, acá hay una serie de carpetas. Mi chamba de hoy. Vamos a guardar en profesor Arturo Quispe. 2018.2. Edit Loom 3PM. Acá está. Bien, acá están todos los grupos. Así que vamos a... Imaginemos que vamos a crear la sesión para el desglose del grupo 1. Bien. Ahorita lo vamos a revisar. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, grupo 1 acá y acá voy a crear la sesión. ¿Cómo se va a llamar la sesión? Para ello, yo tengo un manual en Canvas. Que está en clases, me parece. Sí, acá está. Nomenclaturas utilizadas en AudioPost. Por favor. Ninguna sesión se va a llamar sesión final. Ok, 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 ok. 3. Este es el que es no borrar. Ok, ok, ok. Final, lo máximo. Final de finales. 0, 0. No van a nombrar así las sesiones. Acá hay una manera de cómo nombrarlas. Va a nombrar. ¿Qué vamos a grabar? En primer término, Irma. Irma dice que vamos a grabar diálogos. Entonces, la sesión se llamará de la siguiente manera. Todo en mayúsculas. Día de Dialog. Guión bajo. ¿Cómo se llama el producto? ¿Cómo se llama el producto? El corazón del ator. Bien. Otro guión bajo. ¿Qué grupo es? Grupo 1. Producto, productor. Esto jamás deben olvidárselo. Yo siempre lo recomiendo. Esto yo no lo he inventado yo. Me lo he copiado de los gringos. Producto, productor. Producto, productor. Si yo estuviera trabajando, por ejemplo, un comercial para jabón Camay. ¿Cuál es el producto? Jabón Camay, pues. ¿Y cuál es el productor? Unilever, que es el fabricante de Camay. O coloco la agencia de publicidad responsable. Así yo solía colocar en la nomenclatura producto, productor. ¿Para qué? Para que luego al buscar en los archivos, no se esté buscando como una gallina ciega. Buscando, buscando y no encuentro. Grupo 1. Bien, ¿cuándo van a grabar esto? Imaginemos que lo van a grabar el 28, lunes 28 de mayo. Colocan acá 28. Sin, sin, perdón, me he equivocado. Sin ese símbolo. Todo junto. 28, 0, 5, 18. Y el índice que es 0, 1. Ahí está. Ese es el nombre correcto. Día, ajá. Dialog. Acá tiene voces. El corazón del actor se llama el producto y el productor es el grupo 1. Bueno, fue grabado tal fecha y esta es la primera versión de esa fecha. Porque, ¿qué pasa si nosotros hacemos otras grabaciones este mismo día? Le colocamos 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. ¿Cuál todo? Simplemente agarran y buscan solamente la grabación nada más. Y ponen acá, guardar. Ya está. Esto es Pro Tools. Eso con respecto a la creación de sesiones para grabación de diálogos en productos audiovisuales.